¿Cuál fue tu marca? 7.38 creo que marcó el reloj, me lo paré un rato después. ¿Cómo estuvo el recorrido? ¿Encontraste el puesto de hidratación? Los puestos de hidratación estaban tal cual indicaba lo organizado, pero nada más. ¿Parriste solo o tuviste ahí alguna niebre, alguna compañía? Estuve solo hasta después de que pasamos el dique, a donde me despegué después de las puestas que te comenté anteriormente. Y bueno, de ahí me despegué hasta acá, que llegué solo. ¿Cómo llegas al entrenamiento? Contándonos un poco cómo es la rutina. Mira, la rutina son entrenamientos 6 veces por semana. De lunes a viernes, sábado descanso, tenemos y después el fondo, los domingos, ya que estoy preparando el maratón de Buenos Aires, que se corre ahora el 22 de septiembre, el próximo mes. Así que este fue un lindo entrenamiento y competencia para probarme para el 22 de septiembre. Sí, es una carrera muy linda, muy dura, donde se trabaja mucho, es muy logística, pero para no cometer errores. Y bueno, hoy vení a ganar y me lo doy el propuesto y gané. ¿Cuál es el tiempo que hiciste? No, no controlé, solamente el ritmo, pero debo haber bajado el tiempo del año pasado, que son 3 horas 23. Bien. ¿Cómo es tu entrenamiento? ¿De qué equipo sos? Sí, yo corro para Gustavo Gómez, de Alta Gracia, y para Corredores Finisher, que es mi grupo, digamos, integrativo. ¿Cómo es tu entrenamiento para llegar a estos 42 kilómetros acá en Carlos Paz? Es como se puede, por mi trabajo, por ahí se complica un poco, pero bueno, es cuestión de ganas y voluntad. Ahí entienden el tiempo, ¿mejoró el año pasado? 3, 12, 10. ¿Está en la cámara acá? Primero en tu categoría también, ¿qué categoría sos? 45 a 49. Buenísimo. Con 46 años no puedo pedir más nada. ¿Toda la vida hiciste esto, toda la vida? Sí, estoy en bici muchos años. Pero bueno, esto es bajar la bici y hacer esto también, está bueno. ¿Y cómo viviste la vuelta, el paisaje de paso? ¿Disfrutaste algo? Esta carrera siempre se disfruta más, ya que uno vaya a sufrir y vaya a concentrar lo que está haciendo, siempre se disfruta porque es increíble. ¿Cuáles son tus próximas carreras? Sí, está por ver. Hay como que termine el cuerpo. ¿Cómo tuvo la seguridad? ¿Cómo la viviste vos? No, excelente. No, siempre impecable este tipo de carreras, así son impecables, se respeta mucho el corredor, sobre todo los autos, y bueno, teniendo un poco de precaución como corredor también, no, no, evitas accidentes. La verdad que, bueno, yo hice la segunda parte del circuito, me quedé encantada, disfruté desde el primer kilómetro hasta el último. Hubo tramos duros, obviamente, pero la verdad que el clima, el ambiente, el apoyo y el paisaje te ayudaban a superar esas partes complicadas. ¿Cómo fue entregarle la posta a tu compañera? ¡Re lindo, re lindo! O sea, qué más lindo de correr marido, mujer, con los hijos que están aquí. ¡Re lindo, re lindo entregar la posta! ¡Re lindo, re lindo! ¿Cómo lo entrenaron a esto? Hace como dos meses, tres, que decidimos correr esta vuelta, era una carrera de acá, nuestra profe es de acá, le preguntamos a ella, ella nos dio el ok, y bueno, empezamos a prepararla allá en nuestra ciudad de General Picola Pampa. Y es la primera vez que corren en unos 21 kilómetros medios montañosos, ¿no? Exactamente, para nosotros era como ese grado de incertidumbre, porque nosotros allá corremos casi todo en plano, lo único que tenemos son vientos nada más, entonces acá era totalmente algo totalmente diferente para nosotros. ¿Cuál fue la parte más dura de la carrera? Creo que la primera parte, donde tenés la subida ya peco, el punto más alto, yo no estaba acostumbrada a subidas tan pronunciadas, es más, yo tengo todo planificado en plano, a cuánto toque el primer kilómetro, el segundo kilómetro, y esta subida me sacan de ritmo, o sea, fue duro, pero bueno, lo tomé como un desafío y salió, salió. Y ahora entregan el trofeo y que se van a disfrutar, comer una asadita. Vamos a descansar, estamos con los hijos, ellos también merecen su parte, ¿no? Se está festejando el día del niño, así que algún regalo de parte de mamá y papá habrá, y junto con el equipo también, que somos varios los que vinimos. Mira, te cuento que son los primeros 42 kilómetros que corrí, así que estaba re ansiosa, nerviosa, la idea era llegar, los 42 fueron durísimos porque había muchas subidas, muchas curvas, pero bueno, acá estamos, logramos llegar, y estoy re contenta de haber salido primero, pero nunca pensé que iba a salir primero, así que estoy re contenta. ¿De dónde venís? Soy de Córdoba. Y bueno, ¿cómo fue la preparación para participar en esta maratón? ¿Perdón, cómo? La preparación, ¿cómo fue? Sí, la verdad que para hacer un 42 kilómetros te tenés que preparar muy bien, tenés que hacer mucho fondo, tenés que hacer muchas distancias largas, porque tenés que adquirir resistencia. Estas maratones son resistencia más que velocidad, y una buena alimentación, es lo fundamental. Bien, bueno, ¿y ahora, próximas metas, por ahí seguir corriendo así, de esta manera? Sí, mi próxima meta es correr los 21 kilómetros en la nocturna, que siempre lo hago, así que bueno, me voy a preparar para eso. Bien, bueno, ¿fuiste acompañada por tus familiares? No, no me pudieron acompañar, pero estoy con el grupo, pertenezco a la HAC, así que ellos me hicieron el aguante y estoy con ellos ahora. ¿Qué tiempo hiciste? La verdad que creo que fueron 3 horas 25 por ahí. Bien, bueno, disfrutaste también el paseo, ¿no? Porque es un recorrido muy lindo. Sí, 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 no, re lindo el circuito, pero te digo, es duro por la subida, pero re lindo el circuito porque el correr al lado del lago es re lindo. Gabriela, acabás de correr, ¿qué distancia participaste? Y en 21 kilómetros. ¿De dónde sos? De Córdoba, Capitán. ¿Es la primera vez que corres 21? No, es la quinta vez. ¿Y cómo te fue? Bien, bastante bien. Bueno, pensaba hacerlo en un tiempo de unos 50, lo hice en dos horas, pero bueno, gracias a Dios, bien, bien. ¿Cómo estuvo el recorrido de la carrera en sí? Hermoso, muy emotivo, la verdad que muy lindo, disfrutando del paisaje, sobre todo, bueno, para mí el correr, como yo siempre digo, tiene un trasfondo. El hecho de un largo tramo es poder concentrarse y llegar a una meta en todas las áreas de la vida, es como que vos lo plasmas en las áreas de tu vida y bueno, la verdad que llegar con tanto esfuerzo vale la pena. Es lindo. ¿Viniste con un equipo? Sí, con compañeras, sí, 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 que allá están. ¿Te acompañaron también en los 21? No, ellas corrieron 13. Daniel, acabas de correr, ¿qué distancia? 13. ¿Cómo estuvo la carrera? Muy buena, muy buena, muy buen pasaje, estuvo todo bueno. ¿Estuvo muy dura, hubo muchas cuestas? Oh, sí, muchas subidas, esas fueron las que mataron, pero estuvo bien, bien organizado también. ¿La seguridad de los autos respetaban al corredor? No, sí, muy bien, en eso sí, por ahí tengo miedo yo cuando pasé, pero no, se mantuvieron y poquitos autos también, no había tanto. ¿Es la primera vez que corredés a callar los PAS? No, el año pasado hicimos, que eran 10, también estuvo muy bien organizado. Bueno, hicimos los 21 kilómetros que se llaman la Vuelta del Lago, el Dique San Roque, la verdad que una experiencia nueva, la primera vez que vengo a competir aquí a Córdoba, yo soy de la provincia de Santa Fe del interior, y bueno, la verdad que uno está acostumbrado a todos los llanos, todas las competencias que hacemos, esta fue la primera y fuerte, ¿no? Hay muchas subidas, más subidas que bajadas, pero bien, pero bien, pero bien, bien. ¿Cómo hiciste para poder entrenar esas subidas? Y no está, yo realmente no estaba preparado para eso, uno no está preparado para los llanos, pero son duras, por ahí incluso hasta he tenido que recibir ayudas porque no daban tiempo, porque son muy pronunciadas, o sea, podía haber llegado, pero bueno, la gente re soledaria, por ahí te querían dar una mano, por ahí decía que no al principio, pero bueno, en un momento ayudé porque bueno, me empezaron a doler un poco los brazos, pero bueno, pero bien, bien. ¿Es la primera vez que competí en 21 kilómetros? La primera vez de 21 sí, he hecho 42 en Rosario, ahora el pasado 23 de junio, que es el del Monumento a la Bandera, y ya lo había hecho el anteaño también, y después hago cortas así, hice el otro día un duatlón, pero de 21 kilómetros acá en la parte, así como esto, con subidas, tantas subidas, es la primera vez que hago. ¿Más allá de las subidas pudiste disfrutar el paisaje? Sí, la verdad que sí, eso es lo bueno que decía, bueno, en parte por ahí es como que el paisaje es divino, llegando al dique es muy bonito, pero bueno, lo que te jodía un poco el cansancio que tenías, y mirabas a ver cuándo llegaba una bajada, pedías, por favor, una bajada, pero bien, el paisaje es muy lindo, muy bien organizado, porque digamos, son partes donde, con muchas curvas y contracurvas, y donde hay todavía autos que circulaban, la gente con mucha precaución, y la gente organizadora siempre tratando de a los autos decirle que vayan despacio. ¿Cómo es tu entrenamiento? ¿Entrenas con un grupo y solo? No, no, entreno solo, yo hago un poco de todo, soy medio pelotita de ping pong, juego, también entreno, hago natación, compito natación, y también bailo en silla de ruedas, o sea que también todo esto trato de buscar, de ir combinando un poquito. Ahora, por ejemplo, bueno, ahora en Buenos Aires están los 42 kilómetros justo en septiembre, que yo ya no voy a poder ir porque tengo compromiso con natación en La Rioja, y después tengo el primero de septiembre también que hay 21 en la ciudad de Rafaela, tampoco porque tengo compromiso con baile acá en La Falda, vengo a bailar acá en La Falda, venimos a bailar un fin de semana, a bailar todo el fin de semana. Pero bien, bien, disfruto todo lo que es todo esto.